Música Pásate la lengua por el cielo de la boca Soy un personaje, la gallina también Tama gallina que nombeta gallina Acción Dime el número del pollo ¿Este pollo está soltero? ¿Qué hago? ¿Qué hago este pollo? No solo de hielo vive el hombre También se come También se come Oye